El escribir historias es uno de mis hobbies favoritos. En ellas abarco temas como la acción, el drama, el terror, mi avenganza y la redención. Hasta tengo una historia que literal se llama Redención pues. Una saga que aunque con el pasar de sus secuelas se volvió algo mediocre aún me entretiene y me da risa. Pero siempre pensé que esta no aprovechaba todo su potencial es Hotel Transilvania. Y ya que yo soy gran fan de las historias de los monstruos clásicos como los vampiros y otras cosas de ese estilo. Por eso hice un out de esta franquicia y hoy les mostraré una combinación de varios conceptos que he visto en la serie de Hotel Transilvania y las películas de la 1 a la 4. Y también películas que me sirvieron de inspiración al momento de escribir este a un canal destacar que use una inteligencia artificial para crear las varias de las imágenes que verán. Por eso y más cosas chéveres, les presento Hotel Transilvania, Sangre Ancestral y Luz Moderna. 90 años después del final de la cuarta entrega de la saga, Denny Aya es un vampiro de 95 años. Que gracias a su esencia vampireza se mantiene joven y aún parece un adolescente. Dennis está a punto de cumplir sus 96 años, pero lo que debería ser una noche de alegría se ve agripsada por la melancolía que sufre Dennis. Ya que hace ya varias décadas falleció su padre Jonathan Loughran por causas naturales, ya que este siguió siendo solo un humano hasta el final de sus días. Esta sensación se junta con un rechazo hacia su madre Mavis y su abuelo Dracula, ya que Dennis piensa que estos de haber querido pudieron haber convertido a su padre en un vampiro así y este se hubiera vuelto inmortal al igual que ellos. Este tiene una de muchas discusiones con su abuelo. Drácula decide que es hora de serle honesto sobre el tema de por qué no evitaron ya muerte de Joni. Le cuenta una parte de su pasado y esta es una de las más oscuras que él haya vivido. Hace cientos de años, poco antes de conocer a Marta, este en su etapa de rebeldía hizo caza de sangre humana. Siendo sus víctimas múltiples humanos de los cuales Drácula consumió su sangre, sin embargo Drácula se limitaba a consumir la sangre de criminales. Ladrones, voladores o asesinos. Esto le servía tanto a Drácula para calmar su sed de sangre y también para eliminar a la escoria humana que anda por allí. Poco antes de que él pueda terminar la historia, Dennis queda aterrorizado por lo que su abuelo acababa de contarle. Y le dijo monstruo de la manera más despectiva a su abuelo. Mientras Drácula sintió una presencia y se trataba un enorme ejército de vampiros quienes invadieron el hotel. Atacando y derrotando a todos los monstruos. Ellos trataron de defenderse, pero estos vampiros eran demasiado fuertes. Entre el ejército de Salta 1, de cabellos blanco, piel pálida y ropa formal de color ojo y negro. Este se llama Salomon Hex. Este tiene el papel del principal antagonista de la historia. Su personalidad es la de alguien extravagante e encantador. Pero que es extremadamente sádico, violento, pero con elegancia que gusta del canto. Similar a las tordeas Binotel. Este y su ejército de vampiros son la Horda Negra, una sociedad de vampiros que fueron los criminales que Drácula creyó haber matado. Resulta que la parte de la historia que no le pudo contar a Dennis fue que algunas de sus víctimas desistieron la muerte y se convirieron en muertos vivientes chupasangre con poderes similares a los suyos y con un ganapoder. Salomon tiene una pele contra Drácula en la cual este último pierde. Y termina con su corazón atravesado por una estaca al corazón. Todos quedan impactados Dennis no se podía mover por el shock. Pero Mavis estaba llena de furia y va a atacar a Hex, pero este tiene unos reflejos al nivel de Drácula. Y congela a Mavis. Los amigos de Drácula con sus últimas fuerzas ayudan a Dennis y a Winnie. El Hotel Transilvania termina destruido con todos los huéspedes siendo esclavos o asesinados. Winnie y varios de sus hermanos y Dennis consiguieron escapar. Y van con Van Helsing quien les da asilo por unas noches. Y al ver lo culpable que Dennis se siente, Van Helsing le ofrece instruirlo en el arte de la caza de monstruoso especializado en vampiros. Lo que Dennis después de pensarlo lo acepta y pasa varios años entrenando y se vuelve en un cazador de vampiros. También cabe destacar que Van Helsing pasó estos años creando una armadura para ayudar a Dennis. 5 años en un mundo de vampiros cyberpunk. Dennis se dedica a tiempo completo a cazar vampiros teniendo a Van Helsing como tutor. Pero quizás por no descansar en las razones sobrenaturales, Dennis ve al fantasma de su padre Johnny, quien le hace compañía y trata de hacer que no sufra tanto. Mientras tanto Winnie se volvió una mujer lobo alfa de una manada y sus hermanos son sus guardianes. Ella se distanció de Dennis ya que este se volvió demasiado frío y distante. En un punto de la historia, al no poder avanzado casi nada en tantos años, Dennis va en búsqueda de su tía abuela Lydia y estado entrena para que este se vuelva el nuevo marón oscuro. Y así gane el poder para enfrentarse al conde Hex quien ya ha esparcido su reinado en el 90% del planeta. Y bien. Esa era mi idea de AU para esta franquicia. La verdad me terminó gustando. Para aclarar. No. No digo que yo haga un mejor trabajo que escritores profesionales, ni nada de eso. Esto solo fue por diversión. Y solamente eso. Si alguien del público tiene alguna idea para mejorar este AU, pues los leo en los comentarios. Bien espero que el video les haya gustado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches señorita Castillo, donde sea que esté. ¡Suscríbete al canal!